¡Hola Tomás Viejo! ¡Hola Tomás Joven! ¡Hola Tony Stark! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Bienvenidos al canal! ¿Escuchaste alguna vez hablar de Synthetic Media o de contenido sintético? Estoy seguro que lo consumiste. Lo que estoy seguro también es que no lo conoces por ese nombre. Cada tanto, y últimamente con más frecuencia, aparecen determinadas aplicaciones que nos ofrecen cambiar nuestra apariencia de alguna manera. Las más simples ofrecen un filtro de color, algo con la piel, maquillaje, color de pelo, etc. Las de media complejidad nos ofrecen vernos más viejos, más jóvenes, con el pelo largo. Y las más avanzadas nos ofrecen cambiar nuestra cara o la de un amigo en un video o una imagen por la de un actor, un cantante, un político, etc. Bueno, eso se llama Deepfake, es un contenido sintético y que haya evolucionado tanto en tan poco tiempo, nos tiene acá haciendo un video para hacernos un montón de preguntas al respecto. Arranquemos por la primera. ¿Qué verga es Deepfake? Básicamente es entrenar a una computadora para que pueda ver patrones en base a reconocimiento de imagen para, en este caso, entender la estructura de una cara humana. Y con entrenar me refiero a hacerla ver miles y miles y cientos de miles de imágenes sobre algo específico y analizar, estructurar y catalogar todos los resultados obtenidos de ese análisis. El objetivo primordial de que la computadora entienda la estructura de la cara humana es poder manipularla, es poder sacarla, poder poner otra, poder hacerla más vieja, más joven. Es decir, con todo esto poder manipular y poder editar un video, una imagen y que la computadora sola entienda dónde está la cara y la cambie. La tensión sobre Deepfake arrancó en el año 2017. En el año 2017 Bises una nota que estaban apareciendo en Reddit, en un subreddit, estaban apareciendo muchos Deepfake de actrices famosas, pero en videos porno. Es decir, estaban agarrando, reemplazando caras de actrices porno, que en tu contextura eran parecidas actrices de Hollywood, y estaban reemplazando la cara y creando videos nuevos. Un uso menos tóxico fue encontrado al ser usado para reemplazar diferentes actores en diferentes películas. Lo importante es entender que cualquiera lo pueda hacer. Hay tutoriales en YouTube, podés bajarte un programa, ejecutarlo y hacerlo. Medianamente un poquito de conocimiento lo podés hacer. ¿Te suscribiste? Suscribite, dale. Dale, suscribite. Un tipo de Deepfake lo podés hacer en tu casa, con un programa, como dije, y podés elegir qué cara, en dónde y cómo reemplazar. El otro tipo de Deepfake lo podés hacer con tu teléfono. Solamente requiere que saques una foto. Te sacas una foto tuya, subís una de tu librería. Esa foto es subida a los servidores de la aplicación. Es trabajado ahí y vuelve a bajarse a tu teléfono. Tu teléfono no es que calcula nada, lo calculan los servidores. Después vuelve a tu teléfono todo procesada, alterada y con la cara cambiada. Por ejemplo, con FaceApp podés hacer esto. O podés grabar un video tuyo siendo viejo o podés sacar fotos y hacer otras cosas. Y con Impressions podés hacer esto. La realidad es que el resultado que produce es terrorífico y a la vez fantástico. Es adictivo, pero terrible. Es como nuestro cerebro lo miramos y nos pasa, sentimos como algo raro. Uy, no sé dónde me dejé el traje de Iron Man. Recién estamos empezando a entender qué es lo que nos produce a largo plazo poder ver este mix de imágenes alteradas de esta manera. Y sobre todo para entender para qué nos puede servir. Además de, claro está, manipular a millones de personas y hacernos un montón de preguntas. Hola, ¿cómo está? Suscribite a este canal. Para entender bien a su potencial hay que entender de dónde viene el deepfake y cuál es su familia. Como dije antes, el deepfake es considerado un contenido sintético. La definición de contenido sintético es todo el material producido por una computadora sin la intervención de un ser humano. El contenido sintético es la forma aplicada del concepto de imaginación artificial. La imaginación artificial es la simulación de la imaginación humana representada por algoritmos y redes neuronales artificiales. Y las redes neuronales artificiales son sistemas que, en vez de ser programados, son sistemas que aprenden y se forman a sí mismos. El objetivo de esta red neuronal es intentar resolver los problemas de la misma manera que los resuelve el cerebro. Es decir, traducir, adquirir, procesar y entender las diferentes imágenes y sonidos del mundo real. Con el fin de que pueda ser procesado por una computadora de la misma manera que el cerebro nuestro procesa las mismas imágenes. Los diferentes contenidos sintéticos que se pueden producir con la imaginación artificial son. Y antes una aclaración. La realidad es que son tan grandes que cada uno de estos contenidos sintéticos podría ser un video por cada uno. Y lo voy a hacer, digo, pero ahora me pareció que era más interesante como hacer una pasada por arriba para entender el concepto general de lo que significan todos estos contenidos sintéticos. Si tienen mucha ansiedad de información y no pueden esperar mis videos, les recomiendo el canal 2-Minute Papers donde esta persona se encarga de analizar diferentes papers de tecnología con nuevas formas de estos contenidos y los explica de una manera espectacular. El primer contenido sintético que quiero hablar es... se trata de síntesis de imagen. Que se trata de generar cualquier tipo de imagen usando una red neuronal artificial. Y con cualquier imagen me refiero realmente a cualquier tipo de imagen. Humanos, animales, espacios, hamburguesas, cosas que no tenían que haber existido jamás en la vida. Una de las sintetizaciones de imágenes más conocidas consiste en entregarle a la computadora diferentes regiones en el cuadro. En esas regiones el algoritmo va a crear diferentes cosas de acuerdo al entrenamiento y a las fotos que recibió de esas cosas. O sea, en una región va a crear el cielo, en otra región va a crear las montañas, en otra región va a crear el río o el agua y va a crearlos de acuerdo al entrenamiento que recibió de todas las imágenes con las cuales fue entrenada esta red neuronal artificial. Y sirve para crear paisajes, sirve para crear modelos, para crear ropa, para crear escenarios, para crear cosas que no existen. Básicamente es como un dios que sabe dibujar realidad y que dibuja lo que vos le pedís. De acuerdo, ¿no? Claro, a lo que vos lo entrenaste. Otra cosa que se puede sintetizar es el audio. Es decir, generar a partir de ondas de audio y machine learning lo que quieras. Querés una bolsa aplastándose, una lata, gotas de agua, un bowl cayendo, un lego cayendo. Otro contenido sintético es la generación de música. Sobre esto hay mucho desarrollo hecho ya. Google tiene un proyecto que se llama Magenta y ha hecho experimentos muy interesantes con machine learning de música. Por ejemplo, este aparatito lo creó en donde se puede recrear cualquier instrumento, inclusive mezclar diferentes instrumentos entre sí que físicamente sería imposible mezclarlos hoy en día. Aquí hay un flujo. Aquí hay una brujo. Sí, en el medio es lo que suena. Y otro de estos contenidos sintéticos a nivel sonido importantes es todo lo que es relacionado a la voz. Tanto la emulación de una voz como la clonación de una voz. Por un lado tenemos la emulación de una voz, que es todo lo que más conocemos, que es Alexa, que es Siri, que son todos los asistentes virtuales. Y por otro lado tenemos la clonación de voz, que tiene como una característica un poquito más pesada, porque puede implicar determinado tipo de fake news o estafas que se pueden generar con la emulación de la voz de una persona. Y al emular estas voces se tiene que tener en cuenta que se puede manejar todo. Se puede manejar desde la entonación, desde el acento, desde la forma. Hay un canal de YouTube que se llama Vocal Synthesis y hay un montón de ejemplos. Me pareció que este es muy bueno, el de Tupac leyendo el texto de Génesis. O Frank Sinatra cantando Dancing Queen. Otro de estos contenidos sintéticos es el NLG, es el Natural Language Generation, que básicamente, conceptualmente, se basa al proceso que hacemos nosotros cuando pensamos una idea y el momento la escribimos. Eso representa el Natural Language Generation. Escribir una idea que pensamos, pero hecho por una machine learning, hecho por una computadora. Esto es lo que se usa en algunos chatbots para poder escribir la respuesta. También se usa para, en alguna generación de tipo de nota periodística generada automáticamente por la computadora. La transferencia de estilo es otro de estos contenidos sintéticos importantes. Acá, la red neuronal artificial analiza lo que significa un estilo, las formas, el comportamiento, su morfología, y elige los patrones por los cuales puede transferir ese estilo. Así es, por ejemplo, como una foto puede transformarse en una pintura de Van Gogh o nuestra cara, joven, puede verse más vieja con las arrugas. Y finalmente tenemos al Deepfake, que, conociendo a todos sus amigos ahora, ya podemos entender que no se trata solamente de reemplazar una cara con otra, sino que se trata de algo más complejo, llamado redes neuronales artificiales, creando imaginación artificial para crear estímulos artificiales y crearnos en nosotros sentimientos reales. Imagine a world where you feel like fear. You have faith in you. Go the path not clear. Liberate your mind. Believe in what you feel inside. Ahora entendiendo un poco más lo que significa Deepfake y todo lo que son contenidos sintéticos, podemos preguntarnos cómo va a afectar el desarrollo de contenido audiovisual del futuro? Cómo va a afectar el desarrollo y el consumo de contenido en el futuro? Estas tecnologías van a permitir que las personas traigan sus ideas a la vida de una manera completamente diferente y muchísimo más rápida. Es decir, el espacio que hay hoy entre crear una idea y obtener el contenido de esa idea, ese espacio de creación se va a achicar considerablemente. El impacto de estas tecnologías va a permitir la creación de muchísimo más contenido masivo audiovisual de diferentes formas, porque va a ser mucho más fácil, económico y más rápido. Digo, imagínense lo que antes era en postproducción reemplazar una cara, tirar un render, abrir un programa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora va a ser apretar un botón y que lo haga una computadora de manera automatizada o casi automatizada. Y se estima que en el periodo de 10 años el contenido sintético va a cambiar el mundo de una manera fundamental. Tomemos algunas cositas de ejemplo y veamos qué puede suceder con cada una de ellas. Todo lo que sean las imágenes sintéticas van a entrar sin duda en lo que es el mercado del stock image. O sea, fotos de humanos que no existen o que fueron generados por una computadora van a estar a la venta de manera mucho más barata para ser usadas por diferentes marcas y a un valor infinitamente inferior porque no va a tener derecho porque no van a pertenecer a ninguna persona. La inteligencia artificial va a ser usada para la edición y customización de videos. O sea, va a ser muchísimo más fácil poder hacer diferentes versiones de un video en diferentes idiomas. Por ejemplo, miren esto que hicieron con David Beckham donde lo pusieron hablando en inglés y después la misma machine learning, la misma computadora hizo que hablara en diferentes idiomas. Malaria isn't just any disease. It's the deadliest disease there's ever been. Malaria isn't just any disease. It's the deadliest disease there's ever been. Se dice que ha matado más de la mitad de la población que ha existido. Biriyon Mironguta no moritkué. Y aún no hay que matar a todos los niños. Pero podemos meter fin. Sabemos cómo, pero tenemos la posibilidad. Y un poco más en el futuro, dentro de un poquito más de años, vamos a poder escribir y lo que escribamos va a aparecer en video, va a aparecer en imagen y vamos a poder directamente pasar del texto a la parte visual. Sin tanto proceso en el medio. Hola, ¿cómo estás? ¿Suscribiste a este escándalo? Es decir, sin la intervención de actores, sin tener que actuar, sin tener que filmar, sin tener que ir a una locación. Intenso, ¿no? Imagino que después de escuchar esto quedaron como un poquito golpeados. Son como tecnologías re exigentes a nivel mental de poder... Nos presionan a tener que cambiar nuestra forma de pensar con respecto al futuro y a la forma de generar contenido. Lo más probable es que al principio choquemos con esto, digamos, esto no va a ser así, esto nos parece que... Creo que es importante, aunque sea intentar hacer el esfuerzo por entender estas tecnologías. Estas herramientas nos traen muchos desafíos y muchas preguntas alrededor de la verdad, la identidad y el contenido. ¿Cómo protegemos a nuestra voz y nuestra apariencia de ser abusada por terceros con estas herramientas? ¿Cómo nos educaremos con respecto a la influencia del uso de estas herramientas en nuestra vida cotidiana? ¿Existirá el sueño eterno generado por una computadora que nos conoce lo suficientemente bien como para generar un mundo y contenidos de acuerdo a lo que nos gusta? ¿Constantemente? ¿De manera sintética? ¿Sin parar? ¿Nunca? ¿Jamás? Suscríbete al canalcito de Tomás. Dale. Suscríbete. Creo que por hoy, por lo pronto, con entender la dimensión de la herramienta que existe atrás de una simple aplicación que te reemplaza la cara por otra, creo que con eso estamos. Y creo que está en nosotros hacer el esfuerzo para entenderlas, comprenderlas y saber qué podemos sacarle de bueno dentro de todo lo malo que parece tener. así que los escucho en los comentarios, si les gusta, le likean, si les gusta mucho, se suscriben, campanita y de manera no artificial los espero en el próximo video. Nos vemos pronto. Chau. 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 You motherfuckers. One, I'm so appreciative to all of you, to everyone who has had a family. But I'm ready for more than that now. No, you're not. That is... Guess what? I got a fever. The only two things... Shadow. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbow. No fucking way. Donder. Welcome back to Some Good News. John, or should I say... Dad? Let's give the people what they want. And... I am an FBI agent. I know you're out there. I am. Hello. Hey! Do you think it's... I'm back. No. I care. I care how you speak. Thank you, Mr. Star. Peter! Use your help out there! Harika! I love you. Let's get to tonight's big step. I'm the king of the world! 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 I'm the king of the world!